las familias y las personas que querían adquirir su casa así es nosotros ahora les vamos a mostrar la impresión de alguno de ellos en condominio hasta y norte 2 las casas todo el ambiente es un lugar muy acogedor super amplio las ubicaciones de las casas están muy excelentes se ve seguro está bonito los acabados se ven bien desde los ingresos está todo asfaltado movimentado es bastante amplia las áreas comunes las casas igual bien distribuidas si todavía no tenés tu casa y estás indeciso no sabes dónde comprarla yo te recomiendo que vengas a condominios hasta y norte 2 quedan muy pocas casas y vos no te puedes perder esta gran oportunidad la vida que quieres ahora a tu alcance esto es condominios hasta y norte